Yo soy un pueblecillo chico, de 1.100 habitantes. La verdad es que en Peña Aguilera me he ubicado en el monte de Torelo. Y bueno, comparto la misma opinión que Lorenzo, que llegan los fines de semana y la gente urbanista viene al pueblo a desconectar, se supone. Desconectar para mí es conectar, yo creo. Porque en los pueblos se respira el aire puro, se come productos de gran calidad y al final te reencuentras con tus raíces, porque al final todos venimos de un pueblo. Porque en las ciudades, al final hay poca gente, como en Madrid, lo llaman los gatos, que son siete generaciones de pocos gatos, realmente. Y bueno, luego también, a ver, le explico un poquito mi experiencia, comparto también con Santiago, me parece que te llamaba, ¿no? El tema de formación. Yo soy apicultor en Tempo Hobby, los fines de semana, pues bueno, tengo mis colmenas y empecé haciendo los cursos de apicultura en el gorril, leyéndome varios libros y bueno, pues empecé con cuatro colmenas, como en todo el mundo que empieza con las colmenas, teniendo las ilegales, luego ya me saqué el código y bueno, pues ahora tengo dos colmenares, pues que podría funcionar perfectamente con las abejas, pero bueno, comparto con ASO Proba también, que al final es otra pasión que tengo. Más que nada por ayudar a los ganaderos, sobre todo por, pues al final seré un poquito, como en todas las asociaciones, en su unión entre ganaderos, poder escucharlo y transmitir los problemas a la administración. Y al final, pues bueno, por las colmenas, el tema de la formación es primordial, yo creo. Ha dado la clave que si tienes formación, vas a saber por lo menos analizar tu explotación y tus errores, porque luego al final esos errores también te va a enseñar mucho. Y luego yo también he aprendido mucho de compañeros agricultores de los antiguos, de los que tienen la caja grande y de los que tienen la caja de los pisos como la mía. Y al final, pues bueno, vas cogiendo un poquito, vas picoteando un poquito de información de cada lado y al final, pues bueno, pues al final obtienes una explotación que es rentable, que es el objetivo de cualquier productor. Y bueno, también añadir, no sé qué te iba a añadir también, ah, el problema, otro problema también que veo yo, sobre todo, es el reloj generacional. Hablo con todos los ganaderos y a ver, yo llevo un año y cuatro o cinco meses más o menos en Asoperová y me gusta hablar con los ganaderos. Y la primera pregunta que les hago, digo yo, ¿tu ganadería cómo va? A lo mejor está encima, está en un entorno de los 25, 60 años más o menos la media y entonces está muy próximo a la jubilación. Y hablo con los ganaderos y la primera pregunta, digo yo, ¿y tu explotación? ¿Qué va a ser de ella cuando usted se jubile? Pues nada, mi hijo es ingeniero agrícola o amo ingeniero químico o profesor y no va a haber reloj generacional. Entonces, pues como estamos en la mesa redonda y agradecer a los ponentes, me gustaría que dierais un poquito, y hoy que está la administración, entrar un poquito, a ver si tenéis alguna idea y encendemos un poquito entre todo la bombilla para buscar una solución al reloj generacional. Al final una cabeza va a estar pensando más que una. Y este hombre que está apuntando todas las cosas, que pueda apuntar alguna idea buena, que podemos hacer más clave, pues al final, lo que fija hoy en día la población el polo. Mira, yo puedo vivir en Madrid y tener una explotación de 30 hectáreas de almendros o pistanchos y la puedo llevar perfectamente desde Madrid. Pero la ganadería fija la población el polo, porque los animales no hay que atender todos los días, menos la agricultura. Gracias a Dios puedo ir cada los fines de semana y mantenerla. Pero la ganadería de, presumiblemente, o ganadería de pastos, al final tiene que estar todos los días y esa gente fija la población en los pueblos, que es importante. Y que al final la España vaciada, pues no la queremos rellenar con hoteles rulares, porque al final los viernes y encima se cabrean porque está el gallo cantando a obra introspectiva. Pero vamos a ver, si el gallo está todo, el hombre no está todo. Así que, por favor, ¿alguna idea? Yo voy a darte una idea, o voy a darte mi opinión, más que una idea. Mi hijo se... Esto sí que suena, ¿no? Bueno, os comenté antes que mi hijo se incorporó en el 2016. Él se incorporó porque ya tenía una base, ya tenía una base de que ya estaba yo. Y ya tenía la explotación formada. Pero, a ver, está muy bien ahora la... Está muy bien, nosotros hemos seguido haciendo planes de mejora. De hecho, nosotros el cuarto lo hicimos el año pasado. Yo, es verdad, que a todo lo que puedo acogerme y cumplir y hacer, lo hago. Pero, a ver, están muy bien las incorporaciones agrarias de los jóvenes, que es una ayuda, es una ayuda bastante importante para que un joven se pueda incorporar. Pero hay problemas. Hay problemas porque primero hay que hacer unas inversiones y tú tienes que acumular ese dinero para poder hacer antes la incorporación. Hasta que luego tienen las ayudas. Mucha gente no se lo puede permitir o se tiene que meter en un banco para pedir el dinero. Y luego el gran problema que tenemos por esta zona es la tierra. Mi hijo cuando se incorporó, para poderse incorporar necesitaba X hectáreas de tierra. Yo me tiré un año buscando hectáreas de tierra y no encontré. Entonces, al final, la solución que pudimos hacer fue crear la sociedad. Fue cuando decimos la sal. Y porque, claro, porque si no, él no se podía incorporar solo. Porque tú necesitas X hectáreas de tierra para X animales. Para la otra. Claro, exactamente. Y no lo encontramos. Entonces, claro, hay muchas trabas para los jóvenes a la hora de poder tirar para adelante en el campo. Entonces, a ver entre todos si damos una vuelta de tuerca. Si encontramos alguna solución. Perdona que te corte. La gestación ahora aporta también unas ventajas porque con media uta te puedes incorporar igual. También puedes compartir 50% de actividades agrícola con... Sí, me enteré el otro día. Con otras actividades igual. Claro. Al final hay que fomentar un poquito... Claro, pero eso hay que cumplir unos porcentajes, hay que cumplir una serie de cosas, de normas. Entonces, claro, muchos jóvenes o muchos padres que no pueden ayudar a sus hijos, pues se echan para atrás, claro. Y entonces... Yo el otro día estuve en una mesa en Madrid hablando del tema del ataque del lobo, bueno, de otra serie de cosas. Y me he comentado una cosa que me resultó curiosa y que a lo mejor es una de las alternativas que puede tener. Cada vez más, y sobre todo en el norte de España, aquí quizás menos, hay en el mundo rural muchísimas personas que ya están, por el tema de poder trabajar online, pueden trabajar en algunos municipios, y que como segundo negocio o segunda forma de vida, tiene una explotación ganadera. ¿Qué consiguen? Bueno, hombre, normalmente lo que consiguen es que no se pierda la de sus padres y a la vez, bueno, pues es un añadido más o un ingreso más. Parece ser que en el norte de Santander, Catabria, País Vasco y Asturias, se está dando con mucha frecuencia. Y además, en la media de explotaciones, al final, hombre, allí son explotaciones pequeñas, a lo mejor de 40 vacas, 50 vacas, pero que son capaces de mantenerlas bajo ese punto de vista. Me llamó la atención y me resultó curioso. Y luego comentaros una cosa que me ha venido a la mente, una cosa que me ocurrió el otro día, de la visión que tiene el mundo urbanita del mundo rural. Yo el sábado pasado, no el anterior, voy a hacer un tentadero de cuatro veces en las que me quedaba, y había quedado con los torreros a las 11 de la mañana, y a las 10 y media se presentan dos personas, amigos míos, pero que venían por delante de los torreros. Y entonces estoy sentado en la puerta de mi casa con mis papeles, porque acababa de sanear el día anterior, organizando, bueno, pues ajustando los papeles, ¿no? Y entonces llegan los dos notarios, dos notarios de Madrid, y según llegan, y me ven y tal, me saludan, y ya de pronto uno dice, dice, ¿qué envidia me das? Un sábado por la mañana, aquí con los papeles, digo, me das tú. A mí lo que me da envidia es tú firmando escrituras el lunes por la mañana en tu estudio. O sea, oye, tú, vamos a ver, o sea, que tengan envidia de que una persona el sábado por la mañana esté como si los papeles esos tuvieran algo más de interés con la escritura, que al final es buscar qué animas a desarmar, en qué momento, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la visión tan tremenda que hay de diferencia, y son gente que además conoce el mundo rural, que sin embargo siguen con la visión de qué ideal estar por la mañana, al sol, apuntando. Quiero hacer también, quiero hacer un apunte igual. Hay una estadística que, la New Fake, vamos, en castellano las noticias farsas, que las noticias farsas se cliquean 100.000 veces respecto a las noticias verdaderas que se cliquean 10.000 veces. Es decir, que al final, nosotros, por ejemplo, en el tema de la profesión del vacuno, tenemos un ente profesional pro vacuno, que antes la han nombrado igual, y está haciendo mucho trabajo científico, porque al final todas esas cosas, todas esas cosas las tienes que contrarrestar con evidencia científica, porque si no, al final, la gente no te cree. Entonces, es un trabajo que cuesta mucho, y son vasitos muy chiquititos, porque al final todas las FEMU están haciendo mucho daño al sector ganadero y agrícola. Yo quería comentar una cosa sobre el revoje generacional desde mi punto de vista. El revoje generacional no es un problema de ahora, es un problema que viene de hace muchísimos años. Es un problema de educación. Nuestra sociedad, por suerte, por desgracia, se ha dado una educación a todos los chavales, yo soy el primero, que a la gente del campo, la gente del campo somos una minoría, hay que reconocerlo. La gente de ciudad es una mayoría. Y nos han mirado durante muchos años, nos han mirado por encima del hombro. La gente del campo, hemos sido ciudadanos de segunda en este país. Eso hay que reconocerlo. Yo he estado por ahí de chaval, y yo he ido por el campo con las albarcas, con los cabreros, con los pantalones remangados, miraba a mi pueblo en verano, que venían los turistas, y te miraban por encima del hombro. Eres un ciudadano de segunda. Lo cual, a lo mejor ya, cuando hablas con ellos y tal, ya no es lo mismo. ¿Qué sucede? Que ha sido un ciudadano de segunda durante muchas generaciones, durante muchos años. Entonces, los políticos, a la gente de ciudad, les han seguido el rollo. ¿Por qué? Porque son mayoría. Y para tener contentos a ecologistas y a verdes, nos han puesto trabas los políticos. No es que nos hayan puesto trabas, sino que no nos han hecho ni caso. Incluso nos han puesto la zanjadilla. Entonces, como veo que es un problema de educación, no se corrige de un día para otro. No se corrige de un día para otro, ni de aquí a diez años. Son tantos años que eres un ciudadano de segunda, que cualquier chaval, yo lo he visto con mis amigos, y vamos por ahí de fiesta, y tú, ¿a qué te dedicas? Ah, no, yo estoy trabajando en una empresa de no sé qué. No, tú estás con ovejas y yo estoy con vacas. Tú eres pastor, yo soy vaquero. Y daba vergüenza. Entonces, ese problema, claro, los chavales han huido. Y encima de que han huido, por ser ciudadano de segunda, si encima no hay, no es problema de pastos, es problema de pasta. Es problema de pasta. Si encima no ves color, vamos con un ejemplo muy sencillo. Yo hace un año tuve una operación de quirófano, bueno, no encontraba vaquero. Y cuando encontré vaquero, el vaquero cobraba más que producía la explotación. O sea, así de sencillo. Entonces, claro, el sistema financiero, aparte de todos los problemas, es un problema de educación. De educación de que eres un ciudadano de segunda y nadie quiere el campo. Que es muy trabajoso, que es muy sacrificado y tal. Pero yo veo que en nuestra sociedad se ha educado para otra cosa. Todo el mundo a estudiar, todo el mundo a la ciudad, todo el mundo al ocio, a las 35 horas, no, a las 30 horas, sábado o domingo, puentes, vacaciones. Y la ganadería no tiene vacaciones. Entonces, tiene que compensar de alguna u otra forma. Y yo la única forma que veo de compensar es la pasta. Que si un chaval joven dice, en ganadería me voy a llevar 3.000 euros todos los meses a mi casa, verás si se quedan en los pueblos. Hay un hecho que está en estadísticas, si nosotros analizamos las estadísticas desde el año de, por ejemplo, explotaciones de ovino, muy claras, desde el año 2000 hasta la actualidad, lo que sí que hay claramente es que en el año 2007-2008 son los únicos años que repuntan ese número de explotaciones. Y el 2009. ¿Por qué? ¿Por qué se dio ese repunte? Que luego se ha vuelto a bajar. Por la crisis económica que hubo, la crisis económica general. ¿Quién padeció más la crisis económica? El mundo urbano. Y que vino mucha gente a solucionar su problema de vida. Con lo cual, pues a lo mejor, si hay una situación dramática económica en la industria o en la construcción de nuevo, que ojalá, Dios quiera que no, bueno, pues puede venir gente. Pero lo que estoy contigo, que al final el problema es que nosotros somos los mal vistos con respecto a... ¿Puedo hablar en un momento? Ahí hemos... No, no, perdóname, Verne. Solo quería decir que me acaba de caer un correo anunciando al Ministerio de Agricultura que hay un foro de alto nivel para el relevo generacional el 3 de julio en Pamplona y además va a ser previo a la conferencia sectorial dedicada a la niña y matemática. ¿Han oído? Sí, a mí me ha oído. Bueno, pues entonces, que yo sepa, pido la palabra Virginia y Yolanda. Y Emilio. Bueno, y así cerramos. Bueno, yo... No, Alberto, no. Bueno, yo soy bióloga y trabajo en temas de innovación. Bueno, entonces, bueno, no me gusta nada el tema que, bueno, más que todo el sentido que se está dando al tema de los ganaderos o la ganadería extensiva como muy bien son por ejemplo nosotros o lo general es que como estamos, que tal. Yo creo que lo tenemos que ver con un punto más optimista. O sea, verlo desde fuera. Yo veo y comparto esta idea de la ganadería y de la agricultura del sector primario en concreto en general como algo que tiene muchísimo potencial. O sea, pero es un potencial que se tiene que unir a las nuevas tecnologías. A ver, me refiero, cuando habláis de asociaciones es solamente asociaciones entre vosotros. No habláis con centros tecnológicos o con universidades. Que eso es lo interesante. O sea, lo interesante es que la ganadería y la agricultura hasta ahora ha estado a un nivel en cuanto a evolución, en cuanto a innovación, prácticamente muy bajo. O sea, casi nulo o muy bajo. Yo, decir, lo que él comentaba de toda la vida hemos hecho así o se ha hecho así o tal, pero es que todo lo demás se está, va a toda, o sea, va a, tiene, está alcanzando unos niveles altísimos de progreso, de innovaciones, de mejoras, continuas y hay muchísimas cosas que se pueden, se pueden aplicar a la agricultura y a la ganadería. Hay muchos temas de, de valorizaciones, de residuos, de subproductos, de, la chain, la winar, lo que comentaba este señor, o sea, todo eso que está estudiando la universidad, que están estudiando los centros tecnológicos, se han construido muchísimos, hay muchísimos centros tecnológicos que están esperando a saber en qué quiere, en qué es lo que hace falta y universidades, sus centros de investigación, saber qué es lo que se necesita para mejorar cosas, entre ellas la agricultura y la ganadería. Entonces, aprovechar, la Universidad de Castilla-La Mancha, que es uno de los profesionadores y organizadores de este seminario, está llevando a cabo varios cursos, o sea, hay un bloque, hay una batería de cursos y de programas y proyectos para la agricultura, para el mundo rural, y el Puebla-T, el programa cultiva, está intentando meter la universidad en todo para que sus estudiantes se involucren, sus estudiantes se empapen de lo que es el mundo rural y que hagan mejoras, o sea, incluso dan premios si hacen algún tipo de innovación, entonces, es cuestión, yo creo, muchas veces de comunicación, o sea, el mundo rural tiene que abrirse, tiene que abrirse o a las universidades, o las universidades están intentando abrir el mundo rural, hay muchísimo ahora en la Universidad de Castilla-La Mancha, entonces, yo creo, es algo que, no sé, yo lo veo muy positivo, porque es muy atractivo, o sea, hay en todos los niveles. Luego, también, quería comentar el tema de, lo que decís, lo que comentáis de desreglo generacional, hay que dar ahí la chispa de decir, joder, mis hijos no se van a dedicar a esto o no van a hacer esto si no hay algo atractivo, y ese algo atractivo lo tienes que dar con, pues, con eso, con mejoras, con innovación, con a ver que podemos con proyectos, como decía este señor, que de poco a poco pero ir mejorando. Luego está el tema de, también comentabais el tema, pues eso, el IPC, que por ejemplo, la agricultura y la granadería no ha subido su IPC, o sea, se ha quedado ahí, hay cosas que están como muy obsoletas, se ha ido acomodando pero no ha ido evolucionando, entonces, lo importante es coger y empezar a evolucionar, lo importante es asociarse y asociarse no solamente entre los ganaderos o los agricultores, que eso está genial, sino también asociarse a centros de investigación, a tal, tal, que te van a dar paso a programas de tanto europeos como nacionales para investigar, para tal, no está dependiendo siempre de las ayudas o de tal, sino de decir, no, es que nuestro producto va a ser competitivo, vamos a entrar en competición, pero en competición con formación, en competición con, pues, con ayudas de toda la infraestructura que tenemos y todo lo que podamos disponer a nivel académico y luego también hay una cosa que creo que es fundamental y es llevar lo que es la agricultura y lo que es el sector primario a los proyectos populares de educación, o sea, el empezar pues con, o bien con programas de formación en formación profesional o bien desde desde primaria en algún tipo de asignatura o asignatura o o gran, no gran escuela sino un sitio donde los los estudiantes puedan ir una vez a la semana a cultivar su huerto o hacer esto o hacer lo otro pero tener un contacto más directo pero eso si tiene que hacer desde pequeñitos o sea, es ir incorporando pues lo que es el el sentimiento de, no el sentimiento sino la curiosidad por el campo y por el la agradabilidad y no sé más pero voy a y nada que la innovación es yo creo que es la respuesta a muchas cosas y sobre todo el abrirse y saber que hay muchas cosas ahí fuera que no las estamos aprovechando y todo es por falta de comunicación necesitamos mucha más comunicación que realmente es lo que falla y le paso a María 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 Pues más que novedad de todo que resultamos muy tristes estamos tristes yo soy ganadera soy ganadera tengo la gran suerte de poder conocer tanto el extensivo como el intensivo y y creo que la palabra clave es primero rentabilidad creo que el intensivo ha encontrado fórmulas o ha buscado fórmulas bien sea la integración bien sea crear empresas muy cohesionadas que al final están funcionando y nos están permitiendo a los garjeros sacar adelante nuestras explotaciones y por otro lado sin rentabilidad desde luego ya no podemos seguir caminando no podemos continuar en el camino y hay otra cosa increíble yo creo que no somos capaces de vender adecuadamente el potencial y el proyecto tan precioso que tenemos ante las máquinas yo soy una apasionada de la ganadería me peleo con ella cada día me enfado con ella cada día pero que me quite no bailar no concebiría mi vida de otra manera y creo que eso es algo que hay que trasladar cuando tú has empezado a hacer una explotación yo no vengo de una familia de ganaderos yo me enamoré de la ganadería y a partir de ahí empiezo con el estancín entonces cuando tú empiezas a hacer tus primeras diez novillas continuas haciendo tus novillas vas haciendo tus cruces vas equivocándote vas acertando tienes partos con problemas y partos felices pues a medida que vas avanzando es cuando yo creo que todo cobra sentido si no somos capaces de trasladar eso estamos perdidos yo este año he empezado con mi proceso de coincidenciación de que creo que somos muy cerrados no somos un sector cerrado nos da miedo enseñar nuestras explotaciones nos da mucho miedo que venga gente a la explotación por sí porque por entonces yo he decidido he decidido rágarme las vestiduras y este año pues se ha costado por tener tres pupilas del IES del San Isidro de Talavera y han estado conmigo han estado tanto en Porcino como en Bacudo hemos intentado he intentado trasladarles pues lo que yo tengo que es un amor enorme a lo que hago enseñarles lo que hay y lo que no hay y bueno creo que de esa manera intento poner una semilla me da mucha pena tengo un hijo de 12 años me da una pena horrorosa ver los libros de primaria y de secundaria en los que se habla del sector primario creo que hemos perdido muchísimos años en no intentar poner en valor lo que realmente somos yo cuando cojo un libro de primaria y veo que el sector primario es el causante fundamental del cambio climático que somos que somos los que más contaminan que somos una castaña pilonga yo digo tenemos que hacer algo hay que empezar a trabajar de otra manera hay que empezar a trabajar con herramientas hay que empezar a trabajar con el ministerio con proyectos curriculares y hay que empezar a hacerlo desde pequeñito porque si no no vamos a conseguir nada así que yo solo me encantaría que se nos quedara sonrisa hoy se nos quedara un poquito la alegría de que estamos haciendo una cosa que nos gusta muchísimo y por la que tenemos que seguir luchando problema vamos a tenerlo siempre hay otro tema que a mi os he empezado a hablar del tema de la rentabilidad yo creo que tenemos herramientas para poder trabajar con el concepto de rentabilidad es decir tenemos una ley de cadena alimentaria que es una herramienta con la que podríamos trabajar si realmente esa ley de cadena alimentaria tiene herramientas vamos a buscar las herramientas como por ejemplo es el observatorio de costes como por ejemplo es una cadena de denuncias en operaciones que sean operaciones que no se ajusten al coste de producción pero yo no entiendo si hay una ley que te dice no se puede vender por debajo del coste de producción claro no podemos aplicar esa ley si no sabemos cuánto nos cuesta producir un ternero pastero entonces que necesitamos primero saber o tener reconocidos los costes de producción de este ternero pastero para que en el momento en el que haya una operación registrada por debajo del coste de producción o las lonjas de referencia estén fijando unos precios referenciales nunca podamos estar por debajo del coste de producción porque sabemos sobre qué variable trabajar entonces bueno yo creo que tenemos miles de herramientas lo que necesitamos ahora es trabajar con esas herramientas y hacerlas muy efectivas y hacerlo con mucha alegría y mucha ilusión porque si no no va a querer venir nadie con nosotros que el sector ganadero es un sector económico y como tal aunque tiene sus propias particularidades no funciona de base distinto discrepo con el director general en cuanto a la rentabilidad yo creo que no hay relevo generacional fundamentalmente por la rentabilidad si los chicos saben que tienen que trabajar sábados y domingos se van a buscar cualquier otro trabajo en el que ganen igual o más cosa que no es difícil sin necesidad de esto entonces yo pongo el ejemplo de los zapateros de mentores la visión que decíamos también antiguamente pues están también socialmente bajos considerados ¿no? bueno hoy día no lo sé pero en mi ciudad hay montones de zapaterías con montón de gente muy profesionales que tienen maquinaria muy moderna y por qué ha ocurrido esto por una concienciación social por una educación que sin duda es necesaria igual que la investigación fundamentalmente por la rentabilidad o sea que yo creo que todo es necesario pero la rentabilidad es fundamental no se puede exigir simplemente que el sector ganadero dé salvo fincas muy buenas y normalmente se dedican o sea el dueño de la finca no solo vive de la ganadería sino de algo más no se puede permitir que no se conformen con ganar para vivir bueno moderadamente pero que además tengan que trabajar sábados y domingos no porque entonces no vamos a tener a nadie que quiera trabajar en el campo sí a María María cuando alguien te diga que el campo es responsable el cambio climático le dices mira un crucero de esos que veis tan bonitos contamina tanto o emite tanto CO2 como 4 millones de coches una vaca emite 4.113 kilos de CO2 al año y una encina solo una encina absorbe 5.000 vamos a ponerlo en un libro de primaria claro además además de eso una encina emite todos los días 360 litros de oxígeno pues eso en un libro de primaria si yo aprendí yo salga y yo salga en el video nadie te lo diga bien perdona un momento te voy a contar una anécdota con mi hijo cuando tenía 6 años vale me llegó un día yo como todos los días trabajando en el campo y esto y me dice papá me ha dicho a profes que las vacas contaminan más que los coches ¿qué te ha dicho eso? de Tere igual sería un coche de agua digo mañana llegas le dices a Tere que la vamos a encerrar en una habitación con una vaca y un coche en barra es la realidad de lo que hay y es educación y hoy en día a ver en el año 2008 como es no cuando la crisis la gente es que cuando la construcción vino abajo se venían al campo desesperados y buscando terreno buscando lo que sea pero en el año 2004 la gente te decía para lo que voy a estar aquí y tenían los animales hecho un desastre decía esto no puede estar así anda que lo den por día yo me voy a ir a la construcción porque encontraban trabajo por todos los sitios y uno de los problemas que tenemos aquí y en esta zona mucho el terreno es caro las fincas cada vez son más caras se están realquilando y son carísimas aquí no encuentran fincas tan fácilmente y está habiendo gente de Madrid pagando lo que no está escrito gente con mucho dinero y bueno yo conozco conozco un caso que ha comprado ahora mismo dos fincas y os puedo decir que no tiene animales si os pasáis por allí hay una hierba así que el riesgo de incendio va a ser tremendo tiene 15 caballos no tiene nada más y no ha metido y no quiere meter animales porque le estrozan en la finca como decía Chávez es propio ese ahí ya lo meten bueno y un pequeño inciso antes de que se acabe esto al señor director en el tema de la digitalización a ver tenemos que simplificar esto lo que ha dicho Alberto es cierto hay un montón de bueno anotaciones que tiene que hacer el ganadero lo que no puede ser es que te llame el día anterior oye que tengo mañana una inspección hombre ¿cómo te voy a hacer todos los libros? eso es imposible me habrías que haber dicho con tiempo no voy a hablar más de esto no, no simplemente quiero comentar una cosa igual que para dar un aviso en el tema de agroseguro de todo esto de una baja de un animal tienen una aplicación que es muy sencillita que yo lo he visto y con unas letras muy gordas que las ve perfectamente y se hace creo que deberíais en el tema de la UGV y todo esto pero no tardéis mucho más ya hace tiempo a Jesús Gómez Calleja le dije Jesús tenéis que acoplar los libros o lo que sea a la UGV que se vaya todo haciendo al mismo tiempo muchas veces metemos tres veces la información cinco veces la misma información que se puede recoger de una sola vez que no lo repasen mucho simplemente eso vale hoy de madre de ganadera y por parte de padre la tercera a mi me encantan las vacas y lo puede corroborar la gente aquí yo me he hecho 150 kilómetros andando a gredos y a caballo para trasumar y llevar las vacas hasta allí bien dicho esto quiero decir que la vaca me encanta y me he criado entre ellas y me tuve que ir a Madrid desgraciadamente a la universidad y a buscarme la vida porque nos fueron a buscar la universidad y lo típico las multinacionales te absorben tanto es así que lo que hablábamos esta mañana que me he tenido que doctorar cuando he podido sacar la cabeza y desahogarme bueno y he vuelto a la universidad para eso pero os digo una cosa si todo el mundo tuviese la pasión la sabiduría y la ilusión que tiene Santiago el campo cambiaría Santiago ha dicho cosas muy importantes Santiago ha dicho y además ha dado la diana correctamente necesitamos formación mucha formación mucha formación en una conferencia que di en Lisboa me acuerdo que un estudiante me preguntó y usted si le hiciera ministro de agricultura de España que haría o sea daría una formación brutal brutal porque es fundamental y otra cosa que ha dicho Santiago es que efectivamente que seguimos haciendo las cosas como cuando éramos pequeños no seguimos haciendo las cosas como las hacían los betones hace dos mil quinientos años seguimos igual pastoreando igual exactamente una cosa que Santiago yo creo que se está haciendo trampas al solitario y a lo mejor no es sencillo no soy sincero ¿cuánto te cuesta una vaca al año? ¿una vaca al año? ¿la verdad? actualmente una vaca al año tiene casi los mil euros de gasto ¿y en cuánto vende un choto? ahora han subido o un macho ponente han llegado a 700 muchas gracias ¿dónde está la ganancia? más la vaca entonces la vaca se come internero y se come un... ¿lo veis? ¿lo veis? la vaca ¿habéis visto la raya esa que ponían en el mapa de España? esa barra negra de hierro que ponía ahí que parecía que estaba diciendo de casi de Madrid para abajo el problema que tenemos es que las vacas cuestan dinero ¿vale? ahora bien David y Sonia el futuro está con ellos y os digo más os digo más Europa la PAC va encaminada a la oveja a la cabra y al cerdo ibérico así que Santiago querido Santiago porque lo de Víctor y Mara eso es amor al arte eso es amor eso es llevar el hierro de la ganadería en el brazo puesto y eso tiene mucho mérito esa morada pero rentabilidad vale y otro tema por favor un momento y ya acabo otro tema muy importante no queremos tener hijos en España ahora mismo gente menor de 14 años solo hay 5 millones y somos 48 millones 600 mil habitantes no queremos tener hijos pero es que tampoco queremos irnos al campo ¿por qué? por la educación porque de chiquitillo a mí me decían hijo estudia estudia que luego podrás dedicarte al campo también y tener tu carrera porque en el campo solo se quedan los desechados de tienda y es una pena porque se ha quedado gente muy incapaz y estamos pagando ahora aquellos aquellos réditos de aquella deuda que contrajimos en su momento pero atención vendrá gente de fuera vendrán marroquíes vendrán senegaleses vendrán valienses vendrán vendrá gente de fuera y ocuparán los puestos del campo pero habrá que darles sueldos rentabilidad y tiempo y Lorenzo tú evidentemente que lo has vivido en tus carnes ahora estás viendo la corrida desde el burladero y te duele cada jornada que le pegan a los peones te está doliendo como si te lo hacían gracias al sexteto y muchísimas gracias a la directora de la orquesta se ha dicho una cosa que es verdad el tema del relevo generacional que no existe relevo generacional en el campo y es verdad pero no sé si habéis caído que tampoco hay relevo generacional en los veterinarios aquí estamos tres veterinarios que trabajamos en el campo el más pequeño los reyes tienen 50 años no encontraréis veterinarios más jóvenes de 50 años dentro de edad vais a tener un problema para encontrar un veterinario el campo el campo el campo el veterinario el campo el perro y de funcionarios o lo que quieran bueno Alberto tristemente ni de pequeños ni de pequeños animales hay veterinarios ojo de los que salen muchos no quieren trabajar ni en pequeños animales ni en el campo que es una cosa curiosísima que está pasando y hay que trabajar en lo que sea en lo que sea cualquier trabajo que no requiera porque claro lo de pequeños animales tienen guardias el del campo hay que salir al campo y el problema ahora mismo es que con la cantidad de veterinarios que estamos sacando en España que hay un montón hay una bolsa de trabajo que el veterinario que quiere irse a trabajar mañana a muchos sitios hay petición para un montón pero para un montón es una cosa curiosísima que se está dando desde hace 4 o 5 años es tremendo tremendo bueno la otra cosa que quería decir era siempre se dijo que la mejor defensa es un ataque entonces para intentarnos defender porque no se puede de alguna manera de ecologistas animalistas analfabetos rurales y cosas que nos tienen por maltratadores animales o sea hay maltratadores de animales sí porque criamos animales para matarlos no matarnos maltratadores la ley de bienestar animal dice que maltrata animales la ausencia de bienestar animal vale pues ahora ¿qué es bienestar animal? bienestar animal no lo he echado a chuleta porque si no se moría se compone de 5 pilares ¿de acuerdo? el primer pilar es que tú tienes que dar de comer a los animales o sea tienen que tener a su disposición alimentación y agua correctamente a la especie que estamos hablando si tiene vaca pues tiene que tener su heno su paja su pienso su alfafa porque tú le quieras dar si tiene su gallina pues su pienso vale muy bien ¿vos traéis protecciones de avellos? bueno ¿vos traéis protecciones de extensivo? eso lo cumple ahora lo que no pero la mayoría lo cumple ¿sí o no? sí se supone que tenemos que proporcionarles un lugar adecuado para desarrollarse entonces bueno pues tú en las ovejas tienes una nave que se pueda proteger de las lluvias y del frío y de toda esa historia ¿de acuerdo? con las vacas pues bueno con las alzinas no tienen cubierto ¿vale? eso lo cumplimos ¿no? muy bien ya tenemos los dos se supone que tenemos que cuidar nuestros animales lo suficientemente bien o sea tener una adecuada sanidad o salud ¿no? tú nos vacunamos nos desfaxitamos si tenemos una enfermedad no se le trata ¿no? eso lo seguimos cumpliendo ¿no? vale estamos todos al lado tenemos que ver de frío vale muy bien el siguiente es es un poco raro pero bueno él tiene que tener un bienestar emocional bueno a interpretación vale como no las decimos nada ni nos metemos con ellas y no las producimos estrés pues dame lo cumplir ¿vale? sí lo cumplimos hasta ahí estamos de acuerdo vale y vamos con el que es importante tenemos que dejar expresar su comportamiento etológico no hablar sino simplemente expresar su comportamiento etológico y que los animales se puedan interactuar con otros animales de su misma especie y de otras especies ¿lo cumplimos? ¿sí o no? sí vale ahora para los señores de la administración esto los tíos que tienen un perrito en casa no lo cumplen ya empezando por la educación en la infancia en los colegios si no será difícil que esto supere me da igual que porque los españoles no tengan reproducción no repuscamos lo que venga tendrán que tenerlo de otros países y y segundo para que cualquier tipo de explotación pueda ser rentable lo único que se ha ido para poder secar el adulto libre de ello es obtener unos beneficios económicos equiparables a cualquier otro sector de la economía española vamos de la economía mundial me da igual a cualquier otro sector de la economía y eso va en función de la inversión que se realiza del tiempo que se dedica y del riesgo que se se obtiene de ello ni más ni menos muchas gracias una cosa era dignificar muchísimo al agricultor porque vivimos de ellos y de la ganadería claro que hay que dignificarlo hay que dignificar estas cosas de alguna manera potenciar lo que ellos hacen y que se los reconozcan sobre temas de ganadería y no habéis comentado antes simplemente era para apuntar por si no lo sabéis que está la sociedad española de pastos que es una sociedad que lleva casi 60 años y que tiene una página web sencillo con que pongáis sociedad española de pastos se accede y están colgadas hay muchísima información porque de todos los congresos que se vienen haciendo que se hacen todos los años un año en zona seca otro año en zona húmeda de España están colgadas todas las conferencias con todas las comunicaciones completas totalmente completas y hay muchísima información de interés también está el enlace a la revista pastos que como os digo es una revista que lleva muchísimo tiempo y también podéis descargaros todos los ejemplares desde los años 70 y pico o sea que hay muchísima información simplemente por si no lo conocíais que lo supierais y que lo he comentado también antes con otro compañero que hace unos años los congresos de pastos eran casi de 4 o 5 días ahora se ha cambiado la modalidad y un año se hace el típico congreso normal que vienen técnicos y vienen investigadores y vienen ganaderos y viene toda la gente que tiene que ver con la ganadería extensiva que tampoco son tantos y entonces ya digo que eran 5 días pero ahora hay una opción que es 3 días que son jornadas de campo completas y que este año coincide que se va a celebrar durante septiembre en Almería en el entorno del Cabo de Gata entonces son jornadas de campo los 3 días y este año se va a dedicar a la ganadería de esos pequeños rumiantes precisamente en zonas áridas o muy áridas entonces era un poco por si no tenéis la información que supierais que esa es una fuente de información muy útil y que podéis contactar porque la gente es súper abierta y te va a ayudar simplemente tener un apunte para que lo supierais el tema del campo bueno los habéis aforzado un poquito pero yo creo que os habéis quedado más bien cortos casi todos los puntos según mi punto de vista uno de los problemas más importantes que tiene el campo es el IPC aquí hay IPC para todos menos para los productos del campo tú subes el gasoil subes la seguridad social subes el veterinario subes los medicamentos pero lo que tú vengas no subes ¿vale? es un otro punto bueno importante el avión vale otro punto importante que también se ha gozado ha sido el tema de la climatología bueno pues la climatología en la que es nos llueve o no nos llueve poco podemos hacer pero bueno nos afecta es un problema importante subiendo pues de forma importante casi para convertirse en el problema número uno del campo es la administración fundamentalmente la administración que no está cerca de nosotros como otras ganaderas la burocracia es excesiva yo les he mandado a los compañeros de la comarca de Talavera un pequeño listado de las pocas cosas que se supone que tiene que hacer un ganadero para llevar todas sus cosas a pie digamos libros o registros o como tú lo quieras llevar actualmente yo mandé 26 libros de registros diferentes que tiene que llevar un ganadero de extensivo me dijeron que me faltaban alumnos no me han contestado cuando me faltan pero hay más de 26 que lo sepáis el que no lleve 26 libros lo está haciendo mal ¿de acuerdo? el tema de encontrar mano de obra especializada pues por supuesto está complicado encontrar a alguien que sepa de campo y que tienes que chupar cualquier cosa que te entre en tu casa porque si te quieres encontrar a alguien por lo que te lo que haces no tienes que comer porque no hay no hay otra posibilidad porque los jóvenes evidentemente no se quieren quedar en esto esto será muy bonito es muy bucólico es todo lo peor de la gana pero aquí no se quiere quedar a nadie entonces si no se quiere quedar a nadie es porque a la vez le pasa algo mal algo no bien es estar aquí también hay un problema que es asumirlo a los ganaderos ¿no? hay una frase no se te oye o no se te escucha o no se te escucha o no se te... hay otro problema que este sería asociado a los ganaderos lo ha dicho Santiago antes un poco lo podríamos resumir en una frase que se dice mucho en el campo es toda la vida de Dios toda la vida de Dios se ha hecho esto de así toda la vida de Dios se ha hecho de la otra manera entonces nadie se plantea de que se pueden hacer las cosas de otra manera que hay que innovar esa es culpa de los ganaderos vale otro que está subiendo al escalafón importantemente ya si no posición 1 será posición 2 son los anoflavetos rurales los anoflavetos rurales no es el señor de la buena del pueblo que no sabéis que leí y escribir ¿no? el anoflaveto rural es el tío que vive en Madrid ¿eh? que viene para acá se va al campo y los niños se dedican a perseguir las ovejas porque resulta que caen con guitos que se comen no hemos pillado ¿no? o que te vengan a hacer una inspección vamos a ver un carnero de una oveja se distingue los que estamos aquí los distinguimos pero bueno se distingue peor un toro de una vaca se distingue importantemente pero ahí tenemos a Víctor y a Mara que nos lo podrán decir también un toro bravo de una vaca brava se distingue como la de Dios vamos no hace que es fantástico un experto y que te venga alguien a hacer una inspección y no te distingue entre un toro bravo y una vaca brava tiene su delito y que te pregunte que por qué distingues tú un toro de una vaca bueno que tienes ahí al lado un morillo más grande sus cuernos tienen dos cosas ahí colgando ahí abajo que no son esas carrapatas claro señala y dice ah por los pelines coño sí por los pelines también también se diferencian por los pelines los pelines del pere pero bueno que deberíamos de ver quién mandamos a la calle el analfabeto rural yo soy profesor de práctica también de la universidad y de aquí del Instituto de San Isidro te mandan gente cada uno viene de donde viene y claro cuando tú les empiezas a preguntar que yo siempre les hago una pregunta yo siempre para fastidiar un poco oye y los corderos cuando son pequeños tienen o sea los corderitos tienen el rabo largo o tienen el rabo corto claro se empiezan a preguntar uno a otro que ahora ninguno quiere contestar siempre corderitos esos que salen en el anuncio de televisión de suavizate ¿tienen el rabo corto o luego largo? no le tiene largo y las ovejas y las ovejas ¿cómo tienen el rabo? largo o corto no por las ovejas son como no le tienen cortito y no claro digo que las ovejas están están emparentadas en la misma familia que la rana cuando son pequeñas tienen el rabo largo y cuando vos en el caso y hacemos el objeto entonces una de las cosas que debería intentar hacer la administración es educar a aquellos señores que están ahí por Madrid esos que vienen con los fines de semana en doble fila como dice Lorenzo intentar educar a aquella gente que luego aquí ya estamos educados que bueno pues que en el campo se hacen las cosas como se hacen y que aquí no somos unos asinastrados ¿de acuerdo? y la administración nos debería apoyar un poco en ese vale y otra de las cosas que sí que nos puede ayudar la administración es la leche de soja no existe eso es una bebida hecha de soja la hamburguesa vegana no existe eso es un pupurri de vete tú a saber que te tienes que leer un testamento para saber lo que te estás tomando una hamburguesa de verdad una hamburguesa de carne es carne de vacuno punto se acabó ya ni más y nosotros estamos diciendo que las comidas ultraprocesadas son malas y ahora nos estamos chupando todo eso entonces tú quieres comer comértelo como una ensalada comértelo como te dé la gana nadie te dice que te obliga a comer a comer carne pero eso no es hamburguesa y se tiene que prohibir el utilizar el término hamburguesa la leche o como lo queramos llamar con todos esos productos de la leche sí sí, 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 sí pero luego tú ves tu hamburguesa de carne es una hamburguesa no es que a mí ¿vale? condición ganaderos y veterinarios al final vamos a lo mismo cuando hablas Juan Luis perdona ¿qué? que no como no te vemos presentate y ponte de pie no quieres pues presentate o te presento yo es que estoy así más cómodo venga pues pero Juan Luis eres veterinario compartido muchas inquietudes porque estamos en el en el mismo entorno como decía Lorenza una de las cosas que a mí más me gusta es comer con mis ganaderos que son amigos y que compartes cosas gourmet que nadie puede probar en cualquier restaurante por muy bueno o que sea entonces nos une la vocación la vocación es entrega y y eso también falta en muchos casos no solamente a nivel de ganadería sino que en veterinaria también se pierde mucha vocación y encontrar la gente que quiera trabajar en el campo pues cada vez es más más difícil yo voy a completar la 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 presentación vamos la la intervención de Alberto con las cosas que a lo mejor creo que en la sociedad de hoy ha ido separando lo que es el mundo rural del mundo urbano cuando empezaron a proliferar casas rurales sobre todo en el norte de España era como una ayuda a que el ganadero en su propia casa habilitar a una parte de su casa para que llegara la gente de la ciudad y se pusiera allí a vivir y a convivir con el entorno rural y oliendo a vaca a mierda ordeñando y saco luego como eso ya se transforma en el turismo rural que hoy conocemos de en fin todo lujo pues lógicamente el mundo rural ya se aparta de esa iniciativa otro gran problema las granjas escuelas un gran problema y que ha hecho mucho daño para que eso para que no ocurra que cuando van a una explotación de caprino los niños preguntan que para qué sirven los chivos pues claro si tú en la granja rural presentas animalitos que no sabes ya si son de compañía o son de renta como decía Víctor mal vamos otro problema en serio Europa lo que quiere es paisajismo entonces claro es muy bonito encontrar a gente con 4 o 5 ovejitas por el campo que bonito es eso y tal que no me y que la gente que venga de la ciudad vea eso el atractivo de tener el monte tan limpito las ovejitas comiéndose porque queda muy bien cuando hace unos años nos han obligado a meter a las ovejas en en estabilación casífica porque por los costes entonces los ganaderos de generaciones anteriores pagaban la carrera a sus hijos con el esfuerzo diario de atender a sus animales y por desgracia a sus hijos buscaban unas profesiones alejadas de lo que era el mundo de sus padres ahora los ganaderos no pueden a lo mejor asumir eso y los hijos van buscando otras salidas que son más atractivas para ellos que ocurre el tema de la formación porque los ganaderos a lo mejor no se han acercado tanto a la formación como en otro tipo de sectores porque siempre han ido a contracorriente de la sociedad o sea el tío que iba a una boda y se tenía que marchar cuando estaba empezando el baile porque tenía cordillera de las vacas pues al final va en contra de lo que normalmente la gente persigue que es tener ocio ahora encima que están intentando reducir las jornadas laborales a cuatro veces a la semana cuéntame tú cómo eso se compatibiliza con una explotación ganadera o sea si todos vamos buscando a trabajar menos para tener un asocio es incompatible salvo que el ganadero gane dinero suficiente para tener personal para que esa titular de la explotación pueda disponer de tiempo para irse a formar a las charlas estas que son tan interesantes donde a todo el mundo le gusta asistir pero que es muy complicado y por eso creo que son aspectos que a nivel social sí que se tienen que tener en cuenta que no es solamente el abandono y la desidia del ganadero sino que incluso a nosotros los vecinos también nos pasa esto no tenemos tanto tiempo ahora gracias a lo de los webinars esto es tan que se han puesto tan de moda pero es difícil coger un día un fin de semana y escaparte a formarte porque también tienes que estar pendiente de tus clientes y nada más no ser negativo todo lo contrario hay que dar un empujón al campo que lo merece aplausos 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 aplausos